Iglesia en marcha misionera El evangelio es alegría Ya se están dando los pasos para el Encuentro Nacional de Misiones Un primer acercamiento se realizó este sábado 2 de septiembre Con la reunión de todas las comisiones y la cabeza a nivel nacional, la hermana Silene Que ninguno quede fuera del anuncio salvador Que se escuche en todo el mundo que Jesús nos liberó Vayan y hagan misioneros que anuncien tu verdad Que después de dos mil años, aún resuena hoy tu voz El evangelio es vida, vívelo El evangelio es amor, compártelo El evangelio es alegría, anúncialo Anúncialo El evangelio es vida, vívelo El evangelio es amor, compártelo El evangelio es alegría, anúncialo Anúncialo El evangelio es alegría Libre se marcha, misionera